Es la primera vez que se conoce públicamente y lo tiene al doctor Alfredo Cae como protagonista. Alfredo Cae es el médico que durante más años trató a Diego Armando Maradona y probablemente la persona en el planeta que más sabía de la salud de Diego Armando Maradona. Fue convocado a declarar, Rodrigo. ¿Qué fue lo que dijo? Dex declaró ayer de manera presencial durante por lo menos dos horas y la verdad que dejó definiciones bastante fuertes del aspecto médico. Estuvo a cargo de la salud de Diego Armando Maradona y él mismo lo dice desde el año 78 hasta el año 2009 de manera interrumpida, pero siempre estuvo ahí. Y ahora se conocen algunos detalles de su declaración testimonial. Mirá, si te parece, repasamos algunos extractos de la declaración de él. Mirá, lo primero que dice es, lo primero que debían tratar es el tema del corazón, del corazón de Diego Armando Maradona. Hemos contado mil veces aquí en Telenoche que el corazón de Diego pesaba el doble por la insuficiencia cardíaca que tenía. Era fundamental la medicación para la presión arterial. ¿Qué es lo que dice él en un momento? Que Diego, cada vez que entraba en un cuadro clínico, sufría de una arritmia y que le trataban la arritmia todo el tiempo, que eso era lo que había que controlar. ¿Qué cuenta Cae? Que es importantísimo. Él en un momento dado va a la clínica Olivos por pedido de Verónica Ojeda. Claro. Que le dice, andá, mirá y fíjate qué es lo que está pasando, reúnite con los médicos. Él va y dice esto, no me dejaron ver la historia clínica. Esto que dijo ante la justicia el doctor Alfredo Cae recién en las últimas horas, también tiene que ver con algo que habíamos hablado con él el día martes, donde él dijo, me ningunearon, y hizo referencia a Luque en particular. Él menciona dos cuestiones, que las hermanas, sentían que las hermanas de Diego Armando Maradona que no lo querían abrirle el vínculo a lo que estaba pasando y que Luque lo ninguneaba, que Luque no le abría el juego. De hecho, en un momento lo dice sobre los terapistas que estaban a cargo de Diego en la terapia en la clínica. Mirá, él dice, Diego está hablando de la situación en la clínica Olivos. Debía estar en terapia intensiva. Él después hace un poco más hincapié y profundiza. Esto fue clave, ¿no? Esto lo dijo, incluso lo declaró después por televisión también. Que Luque nunca dijo quién lo operó a Diego. Bueno, él dice, que lo consulté a Luque, que quién lo había operado y no me contestó. Él dice en un momento dado, yo quería hablar con los terapistas que estaban a cargo de Maradona. En un momento dice, yo quería hablar con la persona que le puso el suero, con el que le puso las vías. Quería charlar con ellos y no me dejó Luque. No me dejaron en ningún momento. La gente de seguridad me echó. Me dejaron verlo a Diego, pero todo me parecía extraño. Entró solamente una vez de esos dos días y Diego estaba dormido. Esto es lo que contó en la justicia en las últimas horas. El resultado era totalmente evitable. ¿Qué es lo que dice CAE? Diego tenía una insuficiencia renal y una insuficiencia cardíaca. Eso era evitable si se lo trataba desde un comienzo, desde la cuestión cardíaca, desde la cuestión del corazón. No tenía un clínico, dice él. Y esta es clave también, ¿no? La actitud de Luque no era normal. Todo era muy improvisado. Y esta está justamente pegada a una segunda frase de él, esto. Las anormalidades son muy groseras. Y se refería a esto, que aunque no había un médico clínico que estuviera mirando el cuadro general de Diego Armando Maradona y ni que hablar la cuestión de un cardiólogo que lo llevara adelante. Acá está hablando cuando él lo trató en varias oportunidades. Ustedes recuerdan el episodio que fue en el 2004, si no mal recuerdo. Cuando yo lo trataba, le sacábamos el entorno. ¿Por qué dice esto? Por lo que hablábamos ayer, la cuestión de la droga, la marihuana y cómo le daban a Diego, a pesar de que estaba tomando una medicación, para su tratamiento, esta cuestión. Teníamos enfermeras que no le iban a pasar droga. Esto está justo concatenado con lo que mencionábamos recién. Hablando justamente de que el entorno no le acercaba ni droga, no le acercaba alcohol, ni nada. Le sacábamos el entorno y él dice en un momento, yo siempre lo que quise es desintoxicar a Diego Armando Maradona, quería desintoxicarlo. Queremos compartir algo que vivimos hace unos días, el día martes pudimos charlar con el doctor Cae, una persona abiertamente a contar la experiencia que él tuvo, porque él tiene un aval de 30 años que lo ha acompañado. Y hizo especial referencia al doctor Luque, su ningoneo, su falta de respuestas, su mirada hasta despectiva hacia el doctor Cae, como una especie o de recelo, o de decir, bueno, ella es una persona que no me interesa darle esta información. Hace pocas horas conversábamos con Cae en Todo Noticias, esto nos contó. Realmente me llama la sorpresa la forma, el léxico en la cual se manejaron los colegas y las barbaridades que dijeron. Pero además de las barbaridades que dijeron, a mí no me cabe la menor duda que todo el accionado médico estuvo en mala. Fue malo, fue malo. Malo, muy malo. Daría la impresión de no ser médico. ¿Usted cree que esa vida podía salvarse? Yo creo que se podía haber salvado. Eso es una parte nomás, ¿eh? Daba la impresión de que no eran médicos, Nelson. Bueno, ¿te acordás que el doctor Cae es un clínico muy serio? Realmente fue un hombre con una formación en el Hospital de Clínicas, en la séptima cátedra de clínica médica. Y ¿te acordás que nosotros el otro día lo marcamos esto, no? Cuando había algunos audios que habían presentado ustedes con Rodrigo de que era un lenguaje que llamaba la atención, siendo el médico, porque vos habitualmente no te referís así tan despectiva, en una forma despectiva un paciente, el gordo, el gordo se va a morir. Así que se ve que efectivamente el lenguaje de esa comunicación no ocurrió solamente en esa comunicación. Se ve que Cae en algún contacto que tuvo con Luque, también vivió no solamente ese ninguneo, sino también ese lenguaje que realmente es horrible, ¿no? Hay un momento dado de la declaración de él que dice a mí no me gustaba el asunto. El asunto, sí, sí. No me gustaba el asunto, lo que estaba viendo, y le pido a Luque hablar con los terapistas. Y me dice, después de las 8 están los médicos. Él va después de las 8 de la noche y el personal de seguridad no lo deja ingresar de verlo a Diego Maradona, y después pide hablar con Luque, y Luque no lo atiende. Vos sabés que además, perdóname con esto, no se entiende la lógica del doctor Luque, porque efectivamente vos tenés ahí al médico que lo trató durante 30 años, qué mejor aporte te puede dar, porque él conoce toda la historia clínica, no solamente que te puede dar un aporte, te puede guiar, mirá, tené cuidado con esto, tené cuidado con esto, tené cuidado... Vos lo llamás para decirle, mirá, qué tipo de paciente es, mirá que tenés estas reacciones. Así que es una actitud efectivamente al revés de la que un médico tiene, un médico busca en quien conoce al paciente, la información, porque es fundamental, pero no solamente la información escrita, sino de la experiencia que él tiene en el manejo del paciente, porque te puede orientar muchísimo en qué hacer. Hay, digo, para todos, hay un dato clave, que es que CAE dice, cuando nosotros lo tratamos, lo sacábamos del entorno. Claro, pero obvio. Puedo haber andado mejor, peor, Maradona era difícil, se encabreaba, sacaba gente, pero lo sacaban del entorno. Luque convivió con el entorno, ayer lo vimos, la que pasaba del parte médico, era la cocinera, que era la única que no andaba en la jarana que había esa noche ahí. Mirá, lo de CAE ayer, confirma lo que nosotros aquí anticipamos en todo este tiempo, y se los vengo diciendo como marco, marca un error de criterio médico inexplicable, porque además, no crean que llamar a un cardiólogo a un clínico era producto de un hallazgo médico fundamental. Era lo que tenía Maradona, así que a mí me llama mucho la atención esta falta de criterio médico, que la tenemos cualquier médico, para decir, mira, tiene antecedentes cardíacos, tiene estos problemas, vas a tener que llamar a un cardiólogo, vas a tener que llamar a un clínico. Ahora, cuando, en parte de estas situaciones que dice, que cuenta, no dejaron ver la historia clínica, las anormalidades groseras, no lo dejaron ver a Diego, y que tenía que estar todavía en terapia intensiva. Sí, absolutamente. Bueno, eso fue lo que además, en la clínica Olivos, cuando se le hace este planteamiento, se planea algo alternativo, indiscutiblemente, ello estaba contemplado, porque la situación, y además conociendo no solamente los antecedentes, sino el tipo de medicación psiquiátrica que le iban a dar, que era muy pesada y que tenía efectos colaterales cardíacos, sin duda que debió haber estado en terapia de una unidad coronaria con máximo control, porque era un paciente peligroso, que ya había tenido el antecedente de las arritmias, aquel paro que había hecho, por lo tanto, venía con antecedente. Conocido esto, lo que más me sorprende, era conocido, no es que vos te contaste con algo, mira, esta patología apareció ahora. Por eso es una falla de criterio médico muy grosera, la del manejo médico de Maradona. ¿Todo este equipo de médicos y de entorno son los mismos que estuvieron en el 2018? Porque ¿se acuerdan que en Rusia hasta se los llevó a dar por muerto? Sí, sí, claro. ¿Se habrán confiado en esta condición casi de inmortal que tenía Maradona, que sobrevivía a todo? Qué difícil. Son científicos los médicos. Bueno, pero es que es muy interesante lo que vos planteás, Federico, porque es justo al revés. Es decir, cualquiera que conocía el caso médico de Maradona, sabía que era un paciente de muy alto riesgo y que exigía mucho cuidado. El conocimiento de la información de lo que algunos diálogos que se están revelando aquí además lo demuestran, porque ellos estaban conscientes de que había una situación de gravedad, más allá del lenguaje despectivo, mirá, se puede morir, darlo esto, con lo cual llama la atención todo, porque inclusive para tranquilidad de Luque hubiera sido un hecho decir, la actitud de cualquier médico hubiera sido a la familia, es decir, tiene que estar acá, tiene que estar en un lugar institucionalizado, hagamos todo lo posible para que esté, y seguramente de haber hecho él esto, de haberle dicho a la familia, miren, si es que no lo dijo, que transparentemente no hay ningún elemento, es decir, se tiene que quedar acá, hubiera ayudado mucho para ver cómo se hacía para que Maradona estuviera en el lugar en el cual la clínica Olivos había sugerido que él permanecía. Había un elemento clave que lo que menciona Nelson, que para los investigadores es bastante fuerte, que es ese mensaje que contamos acá, donde dice, está muy hinchado. Sí, claro. Y la respuesta de Luque es, es porque está de cúbito, que lo explicaba Nelson, que está de costado. Esa situación, de todos los mensajes que vimos, para los investigadores, es relevante, porque nadie se dio cuenta que eso, la hinchazón que tenía Maradona, los investigadores que llegan a la casa y lo ven a Diego en la situación en la que estaba hinchado, que era retención de líquidos, no era porque alguien estaba acostado. Para él, para la justicia, ese es un elemento clave, y otro elemento que está pasando ahora, mientras que estamos hablando y durante toda esta semana, están bajando uno a uno los mensajes de teléfono, los de Luque los escuchamos, faltan los de la doctora Cosachov. Ahí también hay un punto clave, algunos de esos mensajes se están empezando a analizar, y está esta situación de la droga, que nunca recuerdo el nombre y no la quiero pronunciar mal, pero que tenía un efecto colateral respecto de la cuestión cardíaca, que empieza con B corta, creo. Sí, sí, pero todas tenían, todas tenían, muy importante esto que vos marcás, todas las drogas que él estaba recibiendo, prácticamente todas, tres de las cuatro que estaba recibiendo, tenían efectos cardiológicos adversos. Es muy importante, no era solamente... Bueno, en esa en particular, en un momento, en uno de los mensajes, le dicen a Cosachov, le suministramos esta cantidad, sí, y qué hacemos más adelante, y ella decía, esperemos más adelante, y, pero, ¿podemos darle esta? Esperemos. No, decía, no, esto no, porque puede traer esto, esto no, eso le llama muchísimo la atención a los investigadores, que van a convocar a la famosa Junta Médica, que estamos mencionando para, para el mes de marzo, y ahí, saber qué fue lo que, lo que sucedió, y después, otro dato más, que pasa en las últimas horas, y hablando ya de los cuidados de Maradona, va a haber novedades, del aspecto penal, con nuevas imputaciones, a las personas que tenían, el cuidado de Maradona, no tanto los médicos, sino, a nivel, enfermeros, entorno, estuvimos conociendo, ¿no?, el tema de la droga, quién se la pasaba, quién le tomaba la presión, entiende la justicia, hasta esta altura, cada vez más firme, que pudo haber un homicidio culposo, directamente, a través de una negligencia, y que en esa participación, no estaban los médicos solos, sino que había otras personas, con un grado menor, pero que tienen que dar respuestas a la justicia. O sea que vendrían nuevas imputaciones. Vendrían nuevas imputaciones. Ahora, que lo llamen al doctor Cae, en esta nueva instancia, tiene que ver justamente, porque hay algo de ese entorno, hay algo de lo médico, cercano en el último tiempo, que le llamó mucho la atención en investigación, porque va a haber una junta médica, que también va a hacer su aporte, ¿por qué lo vuelven a llamar a Cae? Ellos, eso lo hablamos con Nelson el otro día, ellos, los investigadores, lo que están tratando es reconstruir la historia clínica de Maradona. Tienen acreditado del año 2000, al 2020, perdón, 20 años de historia clínica de Maradona, de cómo estaba su corazón, su cuadro clínico, todas las operaciones que tuvo, todas las intervenciones, y por eso lo quieren llamar a Cae, Cae estuvo del 78 al 2009, digamos, es una enciclopedia sobre Maradona y la cuestión médica, por eso lo querían escuchar, lo habían escuchado en los medios de comunicación, hablando, y querían la historia médica de Maradona, que tenía Cae, y su mirada respecto de Diego, y se sorprendieron con la declaración que hizo. Hay un dato muy importante en relación, Cae lo conoce a Maradona en el año 78, porque se lo lleva a Citerpile, tiene un consultorio en la calle Colodrero, en Villa Urquiza, y Citerpile se lo lleva para que le diera vitaminas, porque efectivamente había todo un tema de la alimentación de Maradona, así que desde allí él lo empieza a seguir, fundamentalmente con una atención a su dieta y a fortalecerlo, porque venía de un ambiente careciente, y desde ese momento viene el conocimiento. Y un dato más, ¿no es cierto que es muy importante? Cae tuvo la experiencia en el 2004-2005 con la internación, aquella que puso en riesgo su vida, de cómo se manejó judicialmente la rebeldía de Maradona, con la que no se quería internar, y a través de un juez se logró que permaneciera. Ya vamos a seguir con...